Ahora sí Corrientes, buenas noches Es un orgullo y un placer volver a este escenario Gracias a la producción de Corrientes Cumbia Virtual Muchas gracias, señoras y señores Así comienza todo el show Para todo Corrientes y todo el interior El señor Y si yo Y los chicos A bailar, a bailar Con sentimiento y todo el amor Para la gente de Empedrado por ahí Para el amigo Sequel Paloma Con sentimiento y todo el amor En casa, vamos Esto va para Mariano Para Mero Feliz aniversario Para toda mi familia Como siempre Andamos en casa y dice En mi voz suena y dice Amor No sé si te serás feliz conmigo Y si tú a mí como yo Que sea tú Se aplique con ternura Tu vivir Y otra vez como dice A ti Ya no importa Ya no estás tú Solo una vez como día De esperanza Que vuelvas Sacado con tu amor En vivo como dice Esperaré Como esperanza Como esperanza Un nuevo amanecer Como una madre Que nace un bebé Cariño Y otra vez en casa Como dice Que te haré Aunque transcurra el tiempo Sin saber Que nunca más pensaste De volver Conmigo Bueno queridos amigos Así arrancamos Con toda la música tropical Para todos los corrientes A la gente de San Luis Paso de la Patria A la gente de Sombrero La balanza de Reasuelo También muchas gracias Y Con sentimiento y todo el sabor Ahora sí casa Haciendo palmas arriba Las palmas arriba Arriba las palmas arriba Porque sigue el sabor Sigue el sentimiento Más te invito a más canciones Para que lo bailen En la hermosa noche Sí Señoras y señores Esto va a sonar en vivo así 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 me gusta Así me gusta Un, dos, tres Sí Y otra vez Por el sabor Para Jorjito y yo Canal 13 Por acá Para el amigo Pablo El vivo dice Cuando te duermen de mí De tan sustituir al viento Y Parla de sentimiento Si me explico de mí Caralé a mí la canción Que cuando te vibre en el pecho Y darle un trago derecho Te recuerdo al corazón Para Agustín Centurión Que está cumpliendo años Un saludo dice Cuando te acuerdes de mí Que Dios me diga en tu medio Y te sube en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Tengo rodadas en mi vida En vivir pensando en ti Y todo corriente es en casa Como dice Siempre Me privilegio a mi pensamiento Al último demasiado Te recuerdo Y el amor Y el amor Solo en ti Y otra vez corriente Como dice Él es El rostito Bueno me gusta Jorjito Pero me encanta Llega El lugar Con el sentimiento Duérgito Junto a ti Junto a ti Sigue el mismo Sigue el sabor Saludos grandes para Paolo, Ramiro, Elías, Germán, Lautaro, Diago y Valentín Todo el cariño Esto va para Matías y Cristian Riquelme Fanáticos de Títulos 510, muchas gracias Último, más canciones para todos corrientes Para toda la gente que está mirando ahí La gente del interior Para que sabrera Mónica, que el domingo cumpleaños La Mónica de Abrio Seguimos Sigue el sentimiento, sigue el sabor, Matemita, más canciones Para que sigan bailándose en casa, dice ¡Vamos, Lissandro! ¡Cómo a ver! ¡A bailar! ¡A morir! Para Ramiro, Luis, y su papá negro, Luis Para Pitu Que se recupere pronto con todo el cariño Lo cantamos en casa, como dice Tú, me renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños, que me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo, no sé si te busqué, en soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte más Yo simplemente, te necesité ¡Oriente como dice! No, no pienses nunca que yo te mentí Y cuando dejarte lo seguí Y de mi boca no lo, se te llamé Y de eso no En el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volver a enamorar No enamorar No enamorar Con sentimiento Para Salomé Vallejo Que va a cumplir el año de parte de Germán Bueno queridos amigos, sigue el sabor En Casa de las Palmas, arriba El que sigue sentimiento El número uno con todos ustedes Con todo el corriente, muchas gracias Al enviado, a Gallo A toda la producción de Corrientes Cumbia Por la invitación, muchas gracias Pero ahora va a sonar Así, así, así Gracias a todos los señores Esto suena así, yo, Magalé Para amigos, la unidad del Quintana Que está mirando en familia Suena esto Y otra vez Desde Corrientes, Capital Y los chicos, sí El número uno dice así Siento un vacío que va Ahogándome una visión Me externa el aire, la piel Y vivir me da igual Me duele tanto, sabes Me duele solo pensar Que moriremos así Y de igual forma te vas Tus palabras Me pueden mentir Tu mirada en jamás Para que no, la propia Natalia los Bellis Contra viento y marea Y se me encuentran juntos Y se me confincé Y durar un segundo Con todo el corazón Amantar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Pintos Arriba Para el amigo Peito Para Pinti Para Cote Para Chupa Aterio de García Con los amigos Y se va Y se va Se va Se va Aplausos Aplausos